Hola amigos, hoy cocinamos ensalada alemana Estos son los ingredientes, también los tenéis más abajo en la caja de información Para empezar, pelamos, lavamos y troceamos las patatas Las ponemos a cocer con abundante sal hasta que estén tiernas Las escurrimos, echamos en un bol y dejamos que se enfríen Cortamos la salchicha, yo he utilizado una salchicha de las grandes Pero podéis utilizar varias de tamaño más pequeño La freímos con un poco de aceite Apartamos y reservamos Mezclamos la mostaza con la mayonesa Ahora vamos a preparar la ensalada Y para ello solo tenemos que mezclar todos los ingredientes Movemos todo muy bien hasta que quede bien integrado Metemos en el frigorífico al menos 2 horas Ya está lista, es una ensalada distinta pero está muy rica Si te ha gustado el vídeo suscríbete y dedito arriba Nos vemos en la próxima receta